La creadora de este lindo y sabroso mantel es esta señora que está aquí, esta señora, esta señora que ven ahí, era este bello mantel, fue creado por unas hermosas manos mexicanas, mirálo, ahí están, mirá, para todos ellos la gente. A puro ganchito fue crecido este mantel, sale a la venta por 3.500, hermoso mantel para una mesa de 2 metros, claro, ya además le puse un plástico encima, esta señora fue la creadora de este mantel. ¿Cuánto vale el mantel? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ahí está el mantel, amiguitos, sale a la venta 3.500, el que guste, ahí está. Hasta luego, ahí está.